Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Asle Ember continúa ocupando la agenda de la revista como uno de los nombres más comentados en Turquía recientemente. Si bien Ember recibió grandes elogios por su actuación en la serie Istanbul Yuhlin, hizo una declaración sorprendente sobre la confesión de los reporteros de la revista de que la serie Istanbul Yuhlin ha logrado el éxito gracias a Asle Ember. La actriz de Guzel declaró que el éxito de la serie se logró no solo por su propia actuación, sino también por la armonía de Oskan Deniz y otros miembros del elenco. Ember hizo una declaración a los miembros de la prensa, la serie Bride Fram Istanbul ha logrado un gran éxito no solo con mi actuación, sino también con la armonía de Oskan Deniz y todos los demás miembros del elenco usó sus expresiones. Enfatizando que las relaciones entre los personajes y las actuaciones de la serie en particular hacen contribuciones importantes al éxito de la serie, Ember afirmó que esta armonía también está respaldada por la energía positiva en la atmósfera del set. Las declaraciones de Asle Ember fueron recibidas con gran interés por los fanáticos de la serie. Al llamar la atención sobre la importancia de la armonía entre los actores y el apoyo mutuo para el éxito del Istanbul Yuhlin, Ember, quien enfatiza el respeto y la cooperación por sus colegas, muestra una postura positiva en la industria. Por otro lado, estas palabras de Ember también causaron un amplio eco entre las seguidoras de la serie Bride de Estambul. Enfatizando que el éxito de la serie no depende solo de la actuación de un solo actor y de la importancia del trabajo en equipo, Ember mostró una vez más su respeto por sus colegas. Con estas sorprendentes declaraciones de Asle Ember, se ha subrayado una vez más la armonía y el éxito en la atmósfera escenográfica de la serie Istanbul Bride. El mundo de las revistas y los espectadores de la serie aprecian este enfoque sincero y positivo de Ember y continúan apoyando la carrera del exitoso actor. Gracias por mirar. Cuídate hasta que te veamos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.